Gente linda, la verdad, si ustedes allá abajo, los artistas aquí arriba, no somos nada, pero es un gusto, eh, compartir con todos ustedes, gente linda. A ver, a ver, a ver, ahora gente, si empezamos a cantar, empezamos con las palmas para recibir a la tía de Pacheco, que va a brindar un recital para todos nosotros. A ver, fuerte el aplauso para la tía que llega a este escenario, que suena a norte y canta para todos ustedes. Fuerte, fuerte, gracias, gente linda. Fuerte, fuerte, gracias, gente. 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 Haciendo un pecado en tu lugar Yo soy así, y así se me Nunca engancharé A la vida mía, como preciaba normal Ya me hacía un tanto para cambiar la hora Ya no tenés, ya no están policías Ya no tenés, ya no tenés